Hoy estamos haciendo el ejercicio de compararnos con la Tierra que tiene diferentes capas. Nosotros, siguiendo con el ejercicio de quién soy yo, hoy vamos a ver que tenemos el cuerpo, la cabeza y el corazón. El cuerpo es el que el otro día identificamos, el que tiene los cinco sentidos, que debemos controlar, que debemos conocer. Ustedes lo trabajaron un montón en quinto. Es el nivel de las acciones. Después tenemos la cabeza, que es la mente. Y si seguimos preguntándonos quién soy yo, yo soy este cuerpo, yo soy estos pensamientos, quién soy yo, llegamos al corazón. Lo que debemos trabajar nosotros es una coherencia entre estos tres niveles, entre palabra, pensamiento y acción. ¿Cómo hacemos para mantener en armonía esto? Armonizando, pudiendo primero, a nivel de las acciones, como dijimos, hacer buenas acciones, a través del servicio. A la mente, que es la cabeza, aquietándola, sentándonos en silencio, teniendo buenos pensamientos. Y para poder escuchar esa verdadera voz del corazón, tengo que poder meditar, tengo que poder concentrarme, sentarme en silencio. Lo bueno es que poco a poco somos cada vez más conscientes de cómo somos. Conociéndonos, vamos a poder ser cada vez más coherentes en palabra, pensamiento y acción. Cuando hablamos de pensamiento, palabra y acción, ellas deben ir en la misma línea, estar en armonía. Por eso es muy importante conocernos.